¡Aquí, aquí debe ser la cosa! ¡Aquí, aquí! ¡Golpea nomás! ¡Ya está! ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días, señorita! ¿Qué se les ofrece? Eh, nosotros somos pintores, ¿ah? Y veníamos a pintarles sus cuadros. ¡Ah! Pasen para adentro, por aquí. Pasemos, pasemos para adentro. ¡Dire, estos son los cuadros! ¡Eso sí que yo no alcanzo a bajarlos! ¡No se preocupe, mijita! ¡Yo se los bajo al tirante, nomás! ¡No, no, no, no! ¡No, estos son los míos! ¡Los que tienen que bajar son los de mi abuelita! ¡Estos están al lado! ¡Paseemos para al lado, entonces! ¡Vamos para al lado, entonces! ¡Vamos para al lado, ya! ¡Guarda, guarda, guarda! Ahí viene la veterana, no se va a enojar. ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días, abuelita! ¿Quiénes son ustedes? ¡Nosotros somos pintores, pintores! Venimos a pintarles sus cuadros. ¡Claro! ¿Cuadros? ¿Qué se han creído? ¡Sus frescos sinvergüenza! ¡Salgan inmediatamente de aquí! ¡No se enoje, abuelita, mire! Los cuadros, los cuadros de mi abuelita Caramba, tan medio, tan medio apoliado Caramba, tan medio, tan medio apoliado Porque el viejo, porque el viejo de mi abuelo Caramba, era medio, era medio descuidado Caramba, los cuadros, los cuadros de mi abuelita Un pintor muy famoso, amigo de mi abuelita Fue y le bajo los cuadros, le eché una retocadita Un pintor muy famoso, amigo de mi abuelita Retocadita así, mi abuelo muy enojado Enredazó los cuadros, dejó los marcos pelados Mi abuelo en un museo, se compró otros cuadros nuevos ¿Qué le pareció la cueca, abuelita? Muy buena, muy buena Bájenme los cuadros ahora ¿Qué le pareció la cueca, abuelita? ¿Qué le pareció la cueca, abuelita? ¿Qué le pareció la cueca, abuelita?